Oye, pero ¿y si está el niño de la casa? De los Minions Pero bueno ¿Qué más quiero decir? Nada, espérate Un momentito Bueno, recordad Lo que no te hayan suscrito Suscribíos Déjame like Compártelo con vuestro amigo y amiga Suscríbanse si todavía no lo ha hecho Suscríbanse si todavía no lo ha hecho Déjame un buen like Comenta que te parecía el vídeo Compártelo con vuestro amigo y amiga Sígueme en mis redes sociales Bueno, ya he dicho Este, ya he dicho Este es un vlog Hola, paicitos Bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal Estamos En un nuevo vlog Para mi canal Ya lo he dicho, ¿no? Bueno, lo siguiente sería Esta va a ser de los Minions Ya lo he dicho Si me da tiempo Haré Un Un Amino Explicando un Amino De fina faja 6 Que nunca he hecho uno Oficialmente es mío Recordad Suscríbanse Dejame like Compártelo con vuestras Mis amigas Subo vídeos casi todos días Es de 3 miércoles Que tengo que subir Vídeo doble Vale, ya he descargado Bueno Si quieren más vídeos Sobre el vlog Decidme en los comentarios Tengo un montón de vlogs Que no sé cuándo lo voy a subir Tengo un montón de vídeos antiguos Que también quiero subir De mi primo y yo Partiendo la vieja Es de los caballos Que no sé cuándo lo voy a subir Son vídeos cortitos Pero lo voy a subir un miércoles Y así me he olvidado de ellos Me he olvidado de subirlo Porque ya están subidas Y ya están Bueno Que más os digo chicos Ya he dicho Suscríbanse Déjame like Compártelo con otras Amigas Déjame un buen like Comenta Que te ha parecido El vídeo Active la campanita Para que no se pierda Ninguno de mis vídeos Seguidme en mis redes sociales Subo vídeos todos días Casi todos días Excepto los míos Bueno vamos a empezar A abrir Esto ¿Vale? Esto No sé De lo que es Es Ahora lo voy a ir Lo voy a empezar Abriendo Luego No sé si Luego No sé si Lo vuelvo a abrir Lo rellamado Para que Vosotros lo veáis Lo que me han traído ¿Vale? Vamos abriendo O con cuidado Además Están muchos papás Porque se los tienen que llevar A papá Y el mago Esto Es bagapia Vale Lo voy a abrir Aquí veis Como estoy hablando Lo que es No sé si No sé si Ahora Lo voy a hacer Luego No voy a tirar Corre Esto Mira Esto Esto es bueno, con un sacacao. Ah, es palatísimo. ¿Y qué es esto? Un niño, un niño. What the fuck? Yo lo he colado ahí. Un niño. ¿Y este niño de dónde apareció, tío? ¿Dónde apareció este pinche niño? Este no lo he comprado yo, pero... Mira, ¿qué es? Esto me lo han montado o algo, porque no lo he pedido yo. Mira. A ver con. Así ha salido el niño. Está así. No lo he comprado. No lo he comprado. No, no lo he comprado. ¿Qué es lo que está haciendo? No lo he comprado. Más. Bob es uno de los personajes más infantiles, más infantiles, a Bob le intenta jugar, es que mira Agafia, estás viendo, bueno, a Bob le gusta, le gusta jugar como Agafia, como Agafia, es cariñoso y es ayudante de Kevin, Kevin estará por ahí, por ahí atrás, ahora os muestro ese nuevo, ese nuevo que es muy pequeño, bueno, en fin, este es el niño Bob, por delante y por detrás, hola, señor, niño, el teléfono, ok, vale, este niño, se llama Kevin, a ver, a ver, este niño, se llama Kevin, y es uno de los mejores, es uno de los mejores, mejores trabajadores, es uno de los mejores trabajadores del mundo, porque puede ayudar a Google, a Lucy, a Stuart, a Bob, y otro más niño, este niño es uno de mis más favoritos que tengo, chicos, porque lo digo, chicos, porque me gusta, después voy a ver la película cuando acabe de hablar aquí, y quiero ver la película, bueno, pues este niño es eso, es Kevin, vemos todas las noches con él, y por delante, por atrás, por delante, bueno, este es otro niño, que parece un niño más pequeño, ove, esto, esto, esto es un reto, me parece triste, tío, me parece un niño, me parece triste, mira la boca, bueno, está triste, no lo sé, pero supongo que sí, este niño va a ir para mi coche, cuando tenga coche, porque me gusta mucho el Kevin, y Kevin es uno de mis personajes favoritos, ya, porque es mi favorito, bueno, por este es el niño, por este es el niño, Kevin, por detrás, por delante, parece que tiene un hijo, no se me caiga su móvil, se me va a suicidar el móvil, ¿por qué? porque lo movía, vamos a abrir, mira, este es el que se quiere asomar, ah, este es el que se quiere asomar, está llegando, está llegando, este, que también es de los niños, chicos, el video va a durar 28 minutos, vamos abriendo, este niño, se llama Stuart, me siento así todo el nombre de los niños, tío, eso es gran pan, espérate, que no lo quiero, mira, veis, uno, y esto es de chocolate, ahora, mira, esto es chocolate, y esto es chocolate,